Compañeros, compañeras, compañeras, compañeros, militantes, simpatizantes de nuestro partido Movimiento de la Regeneración Nacional, amigos y compañeros de equipo que nos han venido acompañando a lo largo de estos años, compañeros que han dado forma a este movimiento a lo largo de todos los años en que este movimiento de partidos empezó a conformar, algunos los recuerdo desde hace muchos años de cómo se ha venido dando esta lucha al interior, sobre todo en el caso particular de nuestro municipio. Yo creo que hemos batallado mucho, hemos trabajado, hemos aportado lo que ha estado de nuestra parte porque nada ha sido producto de la casualidad, todo es producto de un esfuerzo conjunto. Por eso ya en esta mañana quiero reconocer a todos ustedes porque siempre han estado en las filas. De alguna manera el hecho de estar en esta mañana, en este domingo, que bien podemos utilizarlo para actividades propias como familia, hoy le están poniendo atención al tema importante, a este tema político que tiene que ver con este movimiento de regeneración nacional. Y esto es algo de reconocer, por eso en la medida de que cada compañero, que cada ciudadano, que cada persona haga un trabajo por más mínimo que sea, por más humilde que sea, por más humilde que sea el trabajo del compañero, tenemos que reconocerlo. Solamente así vamos a poder seguir avanzando hacia adelante. La invitación en esta mañana es que podamos unir siempre bajo un objetivo común, de seguir luchando para que esta transformación que ya se inició a nivel nacional y que hoy nos sentimos orgullosos de todos los acontecimientos que se están dando a nivel nacional. Nunca habíamos tenido esa oportunidad de ver con nuestros propios ojos que esto era posible. Hoy tenemos un presidente de la República que está dando una lucha y que está dando una batalla todos los días y por eso tenemos que apoyarlo. Tenemos que dejar a un lado tal vez nuestras diferencias que podamos tener como tal vez personas que tal vez haya opiniones. Tenemos que ser respetuosos de la opinión de todos nosotros, pero sí coincidir en que tenemos que unir esfuerzos para seguir manteniendo y que la transformación del país siga creciendo. Hoy también ya podemos decir que ya estamos listos para iniciar esta transformación a nivel del gobierno municipal. Vamos a iniciar el primero de enero, pero también yo los invito a que estemos juntos, a que sigamos caminando de acuerdo por el objetivo común de nuestro pueblo, luchar por causas justas, luchar por lo que nos pertenece como pueblo. Por eso los invito a que sigamos haciendo este trabajo y a que estemos muy al tanto, que nos acompañen en este proyecto tan importante que hoy vamos a llevar a cabo a nivel del municipio de San Pedro, Mixtepec, y también desde luego vienen acontecimientos importantes a nivel del Estado de Oaxaca. Eso quiere decir que tenemos que estar a las vivas y estar al tanto de todo lo que suceda. En esta mañana yo reconozco a todos ustedes, agradecemos a todos su presencia y les damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes, a todos los que integran cada uno de los comités de sección, a todos los compañeros que hacen posible este trabajo. agradecer a todos ustedes y sean cordialmente bienvenidos. Muchas gracias.